Ovid de Crowley, nació el 23 de julio de 1871 en Bélgica. Se educó en un medio abierto y con la influencia de una sensibilidad por la búsqueda científica, gracias a su padre. Se diplomó en medicina en la Facultad de Medicina de Bruselas en el año 1897. Después viajó a Berlín y a París, donde continuó sus estudios de neurología y de psiquiatría. Cuando volvió a Bélgica, se dedicó a la reeducación de niños con retraso mental. En el año 1901, fundó en su propia casa ubicada en Bruselas la Escuela de Enseñanza Especial para Niños. En 1907, creó en Bélgica la institución llamada Escuela para la Vida mediante la Vida, donde aplicó los métodos y materiales anteriormente experimentados con niños que él llamaba irregulares, esta vez con niños de inteligencia normal. Esta escuela estuvo dedicada en un principio solo al ciclo elemental, pero después se fue ampliando para constituirse también como escuela maternal, secundaria elemental y superior. Durante este periodo, se centró en sus teorías sobre la globalización y sobre los centros de interés. En el año 1920, fue nombrado profesor de psicología y de higiene educativa de la Universidad de Bruselas. En el año 1930, enfermó gravemente y dos años más tarde, el 12 de septiembre de 1932, falleció en la localidad de Brabant, Bruselas, a la edad de 61 años. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!